En este momento Best y Virtual Commander desarrollando el gaming en el centro del país Dirección Virtual Commander y sus arenas las encontrás en Pellegrini 67 Y Best lo encontrás en 9 de Julio, esquina Villegas Con todo el hardware y los accesorios necesarios para desarrollar la actividad gaming Así que lo tenemos a Alejandro Best en el aire de Vorterix Santa Rosa, en el aire de la excepción Para hablar un poquito de toda esta movida Se le iluminó la cara al doctor cuando dije Virtual Commander Sí, qué época Le agarró la nostalgia Sí, le agarró la nostalgia ¿Qué jugabas ahí? Y lo que más jugábamos era Counter Strike 1.5 ¿Eras bueno? No ¿Sos bueno? A ver, depende, todo depende Mitad de tabla, podemos decir que si fuera un torneo de una Superliga de Counter yo sería... Mitad de tabla, sí, sí Banfield Bueno, no estaba mal Sí, acabo de echar el técnico, sí estaba ahí medio Ah, está mal O gimnasia No, no, Giroch está último No, no, no ¿Se la rebuscaba un poquito? Sí, un par de tiros metidos ¿Cómo andas, Ale? ¿Bien? Bien Buenas tardes ¿Todo tranquilo? Bien Bueno, me alegro Bueno, hoy vamos a hablar un poco Vamos a tirar acá arriba de la mesa como para charlar entre todos La gran diferencia y vamos a seguir machacando un poquito con esto de los deportes virtuales ¿Se llaman así? ¿Se llaman así? ¿De poco régimen? Son deportes electrónicos Deportes electrónicos Exactamente Los deportes electrónicos Y vamos a ir Mientras vamos charlando vamos a ir comparando con los deportes habituales por llamarlo de alguna manera Los deportes no electrónicos Exactamente Vamos a llamar deportes electrónicos De desarrollo físico De desarrollo físico Y bueno, vamos a ir desarrollando la columna Así que un deporte electrónico consta de, obviamente, deportistas, jugadores Que juegan Pueden hacer una actividad donde ellos Por ejemplo, yo juego a la consola, en la consola de mi casa Y yo manejo todo un equipo Por ejemplo Esa es una actividad de un deportista gaming O el deportista únicamente tiene un solo perfil, un jugador Eso es lo que a mí no me queda del todo claro todavía Mira, vamos a verlo desde el punto de vista de algo que todos conocen Que es el fútbol Bueno, dale, vamos a meternos Excepto gimnasia que creo que no vamos a hablar hoy No, bueno, pero podés ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué la ligamos siempre? Estamos para la chacota ¿Qué pasa con gimnasia? ¿Por qué la ligamos siempre? Está... No, pero ahí... Estamos famosos Claro, todo el mundo se acuerda Y sí, claro Son tecnógicamente Bueno, el asunto sería el siguiente Sí, para que se entienda Las similitudes, más que nada Más que las diferencias son las similitudes Claro, vamos a hablar de las similitudes Claro, vos tenés el deporte electrónico Vos lo podés jugar en forma individual O también lo podés jugar en team Bien, sí El hecho de jugarlo en team Significa que vos vas a tener varios jugadores Jugando en team Es decir, al igual que un equipo de fútbol O un equipo de bola Pero yo manejo a uno solo Un solo jugador O puedo manejar el equipo entero No, lo que pasa es que A ver, no te centres solamente en lo que pasa con las consolas Centrarte en lo que pasa con las consolas y también las PC Bien Cuando vos jugás en una consola Y no estás jugando en team Sí Es decir, vamos a suponer que jugás FIFA O PES Si vos estás jugando contra la máquina Vas a manejar un solo jugador Ese solo jugador va a ser el que tiene la pelota El que recibe el pase en ese momento Pero cuando vos jugás entre muchos en team Vos vas a manejar un solo jugador Bien Sí Un solo jugador en imágenes y todo O sea, yo voy a seguir la jugada Pero desde mi postura dentro de la arena O dentro de la cancha Por alguna manera Exactamente En mi postura Y la voy a pedir a la pelota Y voy a hacer todas las funciones Como si estuviera yo adentro de la cancha Sí, va a depender mucho del juego también De cómo lo veas del juego Bien Sí, la perspectiva Bien Igual vamos a Si nos centramos en el tema de PC Que por ahí Lo que es PC es más competitivo Claro Hay mucho más torneos Exactamente Y games, digamos, eSport en PC Sí Hay muchos más que en PC Que para PC que para consolas Sí, sí, sí De hecho, torneos de torneos Los mundiales de Fortnite De PUBG De un montón de otras cosas Son para PC Claro, sí, sí, sí Los logros Está igual Sí, sí, sí La consola es más bien Un tema más de entretenimiento La PC ya va al lado competitivo Ah, bien Está igual Bueno, lo que te decía Es que vos podés tener Cuando jugás en team Eso representaría O sería equivalente A un equipo de fútbol Que entra a la cancha Es decir Al espacio físico Sí A jugar O a competir entre ellos La diferencia que tenés En cuanto al espacio físico Es que el espacio es virtual Claro Sí Sí, sí Pero conceptualmente Es exactamente lo mismo O sea, son un team Contra otro team Que van a competir En un escenario En el caso del fútbol Es físico En el caso De un deporte electrónico Vamos a suponer En el caso de Counter Strike O de League of Legends Son escenarios virtuales Bueno, por eso Yo entro a la cancha A jugar en un escenario real Sí Entro a una cancha de fútbol Y juego de Qué sé yo, no sé De dos Sí Entro al escenario virtual Y también juego de dos Ponele, puedo elegir una posición O yo manejo todo el equipo Y tengo ¿Qué estás hablando? Pará No, 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 claro De fútbol Exactamente, no Estamos hablando de otras cosas Justo Claro No, lo que pasa es que por ahí No, no, dio el ejemplo Alejandro dio el ejemplo De cuando entrás Claro De cuando entrás Y las similitudes Sí, pero mencionaba League of Legends No, no, está bien Pero yo Para marcar esa similitud, digamos Claro Lo que pasa es que la asociación A ver Los chicos que compiten O los que intentan competir Rara vez los vas a ver jugando A un juego de fútbol ¿Sí? Claro O sea, los vas a ver jugando A otros juegos Ah, bien, bien Pasa por otro lado Sí, las competencias fuertes Van por otro lado No van por FIFA Hay competencias de FIFA Y todo lo que vos quieras O de PES también Está bien Perfecto Los gamers fuertes Van por otro lado Perfecto Sí, sí, sí El tema del fútbol Digamos que lo traje acá a la mesa Es para que se entienda Con algo que todos pueden Terminología Sí, sí, sí O cosa conocida Digámoslo de esa manera Sí, sí Para agarrar algo Digamos De conocimiento popular Es para agarrar un deporte de campo Con un deporte de campo Claro, exactamente Bueno, lo que te decía Tenés el team Sí También tenés Cuando ya es competitivo Tenés entrenador Claro Sí, sí, sí El entrenador Los jugadores virtuales Los jugadores virtuales Los jugadores virtuales No, los que manejan A los jugadores virtuales Se puede sufrir lesiones Cansancio O sea, se puede Esa similitud también Se puede lograr Sí, sí, totalmente Con el deporte Con el electrónico, sí Sí, sí Para eso justamente Está el cuerpo médico Vos, los chicos que juegan Tienen que cuidarse Cuidarse el físico Alimentación también Alimentación Alimentación, sueño Tienen que Vos pensás que estás Deporte físico incluso Claro En hacer deporte físico Ah, también Y para estar en condiciones No es sencillo La postura En la cual vos estás Cuando estás jugando O lo que fuera Te exige de alguna forma Vos decís Está bien No es como salir a correr En una maratón Pero Estás en una posición Que no es normal Y que si vos no estás Muscularmente bien Te va a contracturar Mucho más O va a tener Ciertas lesiones Que suelen tener Los deportistas electrónicos ¿De cuánto tiempo Estamos hablando? ¿Ponele una partida? ¿Cómo se llaman? Sí Las partidas Tienen Un límite O sea, a veces El límite está dado Por el tiempo Y a veces está dado Por el cumplimiento Del objetivo Bueno, genial Ponele Un tiempo Que sea una locura Que un jugador Esté enfrente Del Enfrente del Televisor jugando ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa Que en la parte Partido de tenis Ponele El que más tardó El que más duró ¿Cuánto fue? 6 horas 6 horas Un partido en Wimbledon Que duró Bueno Ah, sí 14 horas Sí Hay partidas De 10 horas No, no No Pero si entrenan 8, 9 horas Por día El entrenamiento Sí El entrenamiento Es como un trabajo Claro, sí Es decir Vos trabajás 8 horas 9 horas 10 horas Bueno, ellos también O sea, tampoco sirve Que entrenen 18 No, no Porque te agotás Es como todo Al otro día Las funciones cognitivas Te agotás Te pasás O sea, al otro día No rendís Claro Sí, sí, sí Hay muchas lesiones De los ¿Qué se lesionan? Por ejemplo Y bueno El cuello La espalda Sí Por la mala postura Si en algún momento Mirás algún stream Que son los que Digamos Se filman Mientras juegan Y mandan Filman No Reproducen Replican su pantalla Por ejemplo En Twitch Que es una plataforma Que fuera un YouTube Pero Sí, transmiten Transmiten lo que hacen Exactamente Lo vas a ver sentado En una silla súper copada Que son ergonómicas Con un ajuste lumbar Con un ajuste cervical Con todo bien armado ¿Por qué? Porque pasan tantas horas Que se lesionan Se lesionan Muchos tienen algo Que se llaman El síndrome del túnel carpeano Que creo que alguna vez Lo charlamos acá Se presiona un nervio A nivel de la muñeca Y genera la falla De estos tres dedos ¿Sí? Sí Que se empiezan a dormir Duelen O incluso empiezan a perder La capacidad Del movimiento normal Hay muchas tendinitis Codo Y algunas otras cosas Que también aparecen Como fruto De una Una postura Y un mecanismo Digamos Un movimiento repetitivo A lo largo de Ocho horas por día Todos los días Claro Y para Para digamos Prevenir eso Si hay ejercicios Que Sí Digamos Fortifican Diferentes partes Del cuerpo Físicamente En forma Y alguna otra cosa Muchas veces Hay daños visuales O sea La luz Que transmiten Que transmiten las pantallas Genera algunas alteraciones Visuales Y por eso Ahora cada vez Necesitan Cierta Descanso O usar lentes O hay algunas patologías Que los obligan A frenar De jugar O de estar expuesto Al monitor Tantas horas Ni hablar Sí Es mejor Es mejor el hardware También Incluso ahora Hoy en día Es mejor el hardware Sí Así que bueno Hay muchas similitudes Pero tampoco es una locura Que si hoy en día Alguien se quiere dedicar A ser un deportista virtual O un deportista electrónico No es una locura No estamos No estamos lejos No, no, no Claramente no Claramente no O sea Tenés que tener El equipo adecuado Y listo ¿Y eso cómo es? ¿Te armás vos el equipo? ¿O vos vas y decís Quiero entrar a tal equipo Y te hacen una prueba? O no sé Y todo depende Claro Exactamente O sea Bueno Ahí Partamos Partamos de que Vas a tener que tener Un hardware Que pueda soportar Fluidamente El juego que vos querés jugar Y luego irás formando Tu team ¿Sí? Los team Cuando Ya son team Que tienen trayectoria Es decir Que están compitiendo Esos team Tienen un director técnico Generalmente Tienen un manager Que suele ser El dueño del equipo Y bueno Es como todo Tendrás que hacer un casting Para ver si entras O no entras O sea Tienen titulares Tienen suplentes Al igual que en el fútbol O en Sí, sí Están armados De la misma manera Sí, sí, sí Tal cual Bien Y muchas veces Vamos a ver Se generan Como para Como para aclarar Cuáles son los roles Sí Digamos que Que hay dentro De la comunidad Del gaming Vos también tenés Espectadores Claro ¿Sí? Y el espectador Es como vos Cuando miras un partido Sí, sí De gimnasia Sí No Es más divertido Bueno Está indignado Está indignado Sí, sí Parece que sí El tema es así Vos estás siendo el espectador A través de una pantalla O también podés ir a la cancha Claro Sí Pero como las partidas También se transmiten Se transmiten en vivo Vos podés ser espectador En tu casa Claro Podés no estar jugando Simplemente podés estar Mirando una partida Sí, sí Eso es otro tema Bueno Algo que se plantea siempre Porque Porque en las imágenes Ahí estamos viendo Una imagen En un estadio De una Es la cantidad de gente Que va a ver Es tremendo Sí, sí, sí Es tremendo Es espectacular Hace poquito Como te comentaba Ahora fuera del aire Se llenó en finales De No recuerdo Exactamente que juego Pero llenaron Obras sanitarias Pero en un rato Bien Digamos Es lo mismo Que O sea Mucha gente plantea ¿Cómo te vas a poner A mirar algo Que lo hablábamos Fuera del aire El otro día? ¿Cómo te vas a poner A mirar algo Que juega otro? ¿Y cómo te vas a poner A mirar un partido de telí? Claro Si estás jugando otro De la misma manera Si estás jugando otro O estás jugando otro Es la evolución O el avance De ciertas cosas Tal vez hace No vaya Quiero no tirar fruta Con los años Pero hace Treinta años Vos decías Que te querías Dedicar a las computadoras Y te miraban Como un freak Digamos No dedicar A usarla Si no Yo voy a estudiar Para arreglar computadoras Y te miraban Como un demente ¿Qué le pasa? Como voy a alguien Que quiere decir Yo me voy a dedicar A jugar League of Legends Quiero ser Deportista electrónico Y tal vez todavía Hay gente que los mira Eso es lo que debe faltar Instalarse En la cultura Mira O sea Con respecto al tema De los tiempos Lo que vos decías Hace treinta años Hace treinta años No Ya en las carreras De analista de sistema Y analista programador Ya estaban Digamos Dentro de la grilla Estaban establecidas Pero yo no Tiré así un treinta Un poco más atrás Sí Sí, sí Totalmente Claro Era una locura Es lo mismo que hoy Bueno y hoy Con los Con el tema De los deportes electrónicos Pasan más o menos Lo mismo O sea Muchas veces Lo que ve la sociedad Es que los chicos Están Perdiendo el tiempo Básicamente ¿Sí? Y Si bien hay muchos Que no compiten O no van a llegar A competir En Cualquier deporte Digamos Hay un montón De postulantes Que van a entrenar Y van a tratar Y algunos van a llegar Y otros no van a llegar Claro Y esto es exactamente De la misma manera Pero mientras tanto El que está haciendo Otro tipo de deporte También está disfrutando De eso Claro Sí, sí, sí Ni hablar Claro Quiero hacer esta salvedad Todo tiene que estar En su justa medida Es decir No está bien Que un chico en la casa Este doce horas jugando Como no está bien Tampoco Entrenar doce horas Para jugar al fútbol Para jugar al tenis Para hacer cualquier deporte De no electrónico De ninguna manera Tampoco está bien De ninguna manera Tal cual La educación tiene que seguir siendo importante Ir a la escuela Y hacer todas las cosas Tienen que Sí, sí Es más De hecho el nivel competitivo No lo recuerdo bien Pero creo que son doce años Para poder empezar Digamos En el nivel competitivo Sí Empezar a postularte A competir Antes de los doce años No No hay chance Digamos O sea En la casa Juegan desde muy chiquititos ¿Sí? Pero Creo que son doce años El mínimo Claro Para arrancar Bien Y se puede arrancar Digamos Como decías vos hoy Desde la casa Yo puedo Tranquilamente Cualquier Nene Cualquier persona Se puede sentar A jugar En su casa Puede Streamear Lo que está haciendo Streamear significa Transmitir Por medio De alguna página Que nuclee Estas cosas Y ¿Qué se hacen? Diferentes perfiles Y vos vas siguiendo a uno ¿Cómo es eso? Bueno, mirá Ahí estamos en otro rol Sí El rol del streamer Ah, bien Sí El streamer básicamente Lo que hace Es transmitir lo que hace Justamente Bien Es decir Hay veces que va a estar jugando Hay veces que va a estar Tocando la guitarra ¿Sí? Claro No importa Qué es lo que está haciendo Y por dónde lo transmita El streamer Muchas veces Se puede llegar a confundir Con el youtuber Sí Pero el streamer Lo está haciendo en vivo El youtuber está Levantando un video Exactamente Está grabando un video Produciéndolo al video Y después Colgándolo O poniéndolo En su canal Para que Sí, sí Tenga visitas El streamer Lo está haciendo en vivo Es decir Si está tomando mate Como estamos haciendo nosotros ahora Lo estamos haciendo en vivo O sea Eso es streaming La mayoría de los streamers Lo que hace es Es lo que estamos haciendo nosotros Por ejemplo ahora A través de Vortrix Santa Rosa Exactamente Streamian Exactamente Tal cual Este La mayoría de los De los streamers Lo que hacen es Conectarse en plataformas de juegos Tipo Twitch Sí Y transmitir las partidas Bien Entonces ¿Cómo funciona eso también? Cuando vos transmitís una partida Vas a tener Una especie de seguidores Claro ¿Sí? Depende lo bueno que seas Es la cantidad de seguidores Que vos vas a ir consiguiendo Claro Y depende también El esfuerzo que vos le pongas O sea Para vos Para vos poder streamear Y tener muchos seguidores Lo que tenés que hacer Es tener constancia ¿Sí? Poner horarios Hay Generalmente Un streamer Siempre Juega Que transmite juegos ¿No? Siempre juega A los mismos Hay otros que no Que van variando Entonces A los que son afines A ese juego Que está Lo van a seguir Lo van a seguir Exactamente Van a esperar la hora determinada Y lo van a mirar Lo van a ver en vivo Exactamente Igual hay notificaciones O sea Por ejemplo Twitch tiene notificaciones Te notifica Ah genial Eric va a streamear ahora ¿Sí? Genial Como el programa ahora O sea Sí, sí, sí Hay un horario Y en ese horario Empezamos Sí, sí, genial Cuando nosotros hacemos Facebook Live Por ejemplo Te aparece la aplicación Borderex Santa Rosa Está transmitiendo en vivo Por Facebook Y vos lo abrís Y lo mirás Exactamente Genial Y después Vale la pena aclarar Que ganan dinero Streameando ¿Vos sabés que a eso iba? Bueno Algunos sí Algunos no Sí O sea Se puede ganar dinero Streameando Mucho Mucho Exactamente No es fácil No es que me pongo a streamear Y gano dinero Si no Voy a dar el ejemplo De uno de los más conocidos Que se llama Ninja Que juega a Fortnite Se llama Tyler Blevins Y es un yankee Que juega Y transmite por Twitch Tiene 40.000 En promedio 40.000 espectadores O sea Tipo que lo están mirando Por semana No me acuerdo bien No me acuerdo bien Cómo eran los números Pero creo que Suscribirte Para verlo Salía 5 dólares Ah ¿Vos tenías que pagar Para verlo? Son donaciones En Twitch Son donaciones Sí Claro Pero levantaba Fortunas Fortunas Ahí lo tenemos En plataforma Volterixsantarosa.com Estamos viendo Imágenes Ahí está Ninja Está bien Claro Son donaciones Por 40.000 tipos Pero gana más de 500.000 dólares Por mes Por sus transmisiones De Fortnite Exactamente ¿Escuchaste, no? Está bien Sí, sí Con lo que gano Llegamos Son seis palos al año Por jugar los jueguitos online Si vos lo decías así Suena Choto ¿Qué pasó? Pero el loco Hace su laburo Sí Suena como lo ve la sociedad En realidad Claro Suena como lo ve la sociedad Exacto Pero Igual de todas maneras Son paradigmas Que hay que ir cambiando Sí Sí Al ajedrez Nadie lo discute Tal cual Y sigue siendo un deporte Exactamente Sí, sí Ni hablar Es así Así que bueno Se puede ganar dinero Esto de acuerdo A qué cantidad de gente te siga Esto A qué cantidad de gente te siga Depende de Primero Qué juego juegues Y segundo Lo bueno que sea Las condiciones que tengas Claro Cuanto mejor sea Más gente te va a seguir Esto es como Y es como Si vos vas a mirar un partido Del Real Madrid Y del Barcelona Claro Es decir Lo vas a llenar Un River Boca Lo vas a llenar Sí, sí, sí O otros Incluso puedes pagar una entrada Un poco más cara Porque el espectáculo Es de otra categoría Digamos Sí, sí Totalmente Bueno, eso es lo que hace Digamos Las personas que son buenas jugando O sea Tienen muchos seguidores Y obviamente consiguen Muchas donaciones Y lo más importante Las marcas Auspicios 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 Es decir Vamos a suponer Cuando él habló De la De la silla En general Yo no sé si podemos hablar de marcas Calculo que sí Sí, sí, sí Bien Bueno, en general Si ven Las marcas de las sillas Son de X-Riser La mayoría No sé si le han prestado atención Bueno, esas son La marca competitiva De las sillas Igual Hay un montón de sillas Que son totalmente Aptas Y de muy buena calidad Para eso Pero ¿Qué sucede? Digamos Que justamente Alguien que Tiene No sé Claro Exactamente Alguien que tiene Muchos suscriptores La marca va a querer De alguna manera Figurar ahí Ya lo tiene atrás ¿No es cierto? Claro, sí Pero además va a querer Esponsorear a ese jugador Y así con todas las marcas Seguro O sea, los teclados Los mouse Las pantallas Las placas de video Auriculares Todo lo que tiene que ver Con el entorno Eso es todo auspicio Es como pasa Con los botines de Messi Los botines de Cristiano Ronaldo La remedita de tal La raqueta de Federer Exactamente Exactamente Son todas herramientas Que hacen Al desarrollo De la actividad Y obviamente Cada marca Quiere lucir su producto Y más si lo luce Con alguien que lo hace bien Ni hablar Como todo Así es Lo bueno y destacable Entonces Es que el deporte electrónico Ya está instalado Y acá en Santa Rosa Lo vamos a divulgar Gracias a Best Y Virtual Commander Vamos a A encargarnos Todos los lunes De meter un poquito más De información Y hacer que esto sea Algo más cotidiano Y no algo tan tabú O algo tan Que se tome tan a la ligera Sino que es algo serio Que se puede hacer Una actividad seria Un poco más Aceptado Exactamente En algún punto En algún punto hay Un poco de rechazo Sí, sí, sí Claro Yo creo que es Lo hablamos Me parece fuera del aire Un cambio generacional Sí, sí, sí Totalmente Es un cambio generacional Que ya lo que empezamos Lo que empezamos a ser Padres de nenes Que van a empezar a jugar Dentro de un tiempito Nada más Ya lo entendemos De esa manera Me parece que ya estamos En la segunda parte Del cambio generacional Donde ya nos podemos Introducir a que esto Sea algo normal Sí, sí Me parece Además hay una cuestión Que es irreversible O sea Los chicos hoy No quieren hacer Otros deportes O sea Les entretiene mucho más El electrónico Sí, sí Es decir Eso no No Es irreversible Lamentablemente Lamentablemente No Es irreversible Y es una tendencia Que está Lo que pasa es que Digamos Como todo También hay que seguir Estimulando el deporte físico No, por supuesto Digamos Como salud Pero que entiendan Que para hacer un deporte Un deporte electrónico Tienen que hacer actividad física Sí, así como cuando Antes Los chicos querían ir a jugar A la pelota Y dedicarse a fútbol Y decían Bueno, vos El boletín Tiene que estar todo aprobado Bien, genial Lo mismo Sí, sí Debería tener Hay que saber encontrar El equilibrio Para cualquier actividad El oxígeno Lo tenés que tener Y eso te lo da la actividad Seguro Ni hablar Así que Bueno Ale Para el lunes que viene Entonces vamos a A ir machacando Con un poquito más Con algunos de los temas Vamos a ir puliendo Adentrándonos en algunas otras cosas Genial De todas maneras Vamos a hacer una Movida en redes sociales Para que la gente Opine de qué es lo que quiere conocer Bien Y por ahí vamos a ir buscando información Estaría buenísimo Genial Entonces ya podemos Traerle desarrollo Genial Desarrollo del tema Mañana o pasado Por ahí me doy una vuelta Allá por Best Y mate por medio Armamos alguna publicación Para que la gente Empiece a opinar De qué quiere De qué quiere empezar a conocer De este mundo tan Tan lindo Que poco conocemos Y que tan Y que tan Atractivo es Sí, es nuevo Para acá es nuevo Muy nuevo En el mundo No, ya está instalado Pero Hace rato, sí Sí, sí Acá es relativamente nuevo Y hay que difundirlo Como cualquier otra actividad Exactamente Ale, muchísimas gracias